El nombre de Eugenio Filippelli y la expresión teatro independiente puede decirse que son sinónimos porque Eugenio o el Tano como lo llamábamos todos los que estuvimos cerca encarnó como pocos las ideas y los sentimientos de ese gran movimiento cultural argentino aunque fue fundamentalmente director, trabajó como actor en sus comienzos más adelante escribió artículos para publicaciones especializadas fue dirigente gremial primero en la Asociación de Directores Teatrales y muy especialmente en la Asociación Argentina de Actores también cumplió una destacada tarea promoviendo constantemente la creación de nuevos grupos en innumerables ciudades y pueblos de todo el país el Tano fue en síntesis un hombre integral del teatro lo que hoy llamamos un teatrista y un viajero incansable nosotros tuvimos noticias del faro, del faro de Filippelli y nos fuimos a Buenos Aires con Tealdi, creo que con Gilberto Kras a hablar con él para que venga a dirigir una pieza a Rosario y trajo la iniciativa de hacer Despierta y Canta de Clifford López y ahí lo empezamos a conocer, Filippelli era el hombre, digamos así, más consecuente con el trabajo su máximo era hacer, hacer y hacer El día que debutaba como cronista se me aparece un personaje de unos 36 años llamado Eugenio Filippelli y como gran cholulo se me ocurrió preguntarle qué edad tiene porque yo recién pensaba y me dice 36 años sin coquetería desde ese momento hasta su muerte fue un gran amigo mío en ese momento estaba por estrenar en Rosario la obra Un Guapo de los Recientos de Samuel Eichelbaum en el puente de calle Sarmiento donde lo habían convertido en teatro gracias a la municipalidad en realidad no sé en qué momento exactamente nos conocimos con el Tano pero fue hace muchos, muchos años y nos saludábamos pero nos saludábamos de lejos porque de alguna manera estábamos un poquito enfrentados por algunas cuestiones gremiales aquí se había creado un sindicato provincial y él estaba en la conducción de la Asociación Argentina de Actores y nos reencontramos y bien estrechamente muchos años después en el año 89 cuando él me convoca para hacer una comedia era el enganche de Julio Mauricio otra cosa que me acuerdo del Tano es que él era muy respetuoso como director como director, como persona, él era un caballero siempre nos trató muy bien, con mucho afecto, muy contenedor pero lograba como un desdoblamiento o sea, a mí, a Liliana Belinsky me trataba con mucho respeto como una señora pero yo hacía de una prostituta de la calle de una pobre mina que ni siquiera conseguía cliente porque era un desastre tenía la enagua rota, un alfiler de ganchos, varices trabajaba en la calle y entonces él a veces le hablaba a Carmen que era el personaje evidentemente que el nombre de Filippelli tiene para uno como una repercusión sobre todo comparando en estos tiempos, en estos momentos donde se trabaja con una diversidad con una especie de heterogeneidad con respecto a lo que serían los materiales a trabajar el Tano Filippelli nos deja siempre esta impronta de alguien que está preocupado por hacer como un recorte del material que va a trabajar y de conectar con esto que siempre hablamos de lo social y de un teatro político, fuertemente político pero con selección de calidades de autores como director siempre apuntó a esta cuestión de la dirección de actores de manejarse con los actores manejar el lenguaje de actuación y siempre al servicio de esta cuestión de la, yo digo, programación que tenía en la cabeza y que siempre giraba para esta cuestión de un teatro que aportara elementos más allá del divertimento La única hija que tiene Filippelli fue a la primaria conmigo a la Escuela República de Chile Crespo y Córdoba en Rosario y ahí me enteré que el papá era un director de teatro y que estaba en Italia, en gira Se armó la Asociación Argentina de Actores Delegación Rosario en el año 1978 Me llamaron para hacer la obra de Rafael Yelpi dirigida por Eugenio Filippelli y ahí yo tuve el primer contacto cercano con Eugenio y fue una época de mucha euforia jóvenes, muy comprometidos con el teatro Yo me acuerdo de Eugenio como un tipo siempre muy sereno muy tranquilo, nunca enojado realmente un profesional Mi relación con el Tano, Filippelli no empieza de buena manera no empieza de buena manera muy por el contrario porque yo llegué a Rosario recién en el año 81 me relacioné con la gente de la entidad del sindicato y ahí entré un poco a a, digamos, a militar a activar en la Asociación de Actores en donde en ese momento el Tano Filippelli era el presidente estaban los jóvenes por un lado el Nino Viales, José Luis Jaime que tenían ideas renovadoras que se contraponían con las del Tano y el Tano era tan irascible tan irascible y yo no sabía en qué lado ponerme si estar con los jóvenes o apoyarlo al Tano por una cuestión generacional pero no de convicción nada más que generacional lo cierto es que no podía estar del lado del Tano porque el Tano tenía una posición irreductible no admitía no admitía disidencias y me recuerdo un día en una asamblea en donde la cosa subió de tono y el Tano agarró un ventilador que estaba andando y me lo revolió por la cabeza fuimos casi contrincantes ideológicos durante mucho tiempo a pesar de que los dos éramos militantes del mismo partido los dos éramos comunistas yo no sé cómo pasó lo cierto es que un buen día nos sentamos en una mesa de café como si nunca hubiera pasado absolutamente nada y hablamos como dos cofrades como dos compadres como dos cuates y hablábamos de nuestro trabajo de nuestras penas y de estos dolores y a partir de ahí empezó una relación entrañable con él entrañable, entrañable me producía tanto respeto me inspiraba tanto respeto que me daba un poco de miedo además siempre tan serio para arrancarle una sonrisa al Tano no sé tenías que ponerte a bailar adelante era muy duro eso en todos los elencos que estuvimos fundamentalmente Eugenio le hablaba a los actores para que tomen un compromiso fundamentalmente con la profesión eso es lo que él quería de cada actor no importa si fuera amateur pero el hecho del compromiso de hacerlo como un profesional para poder brindarlo él sentía que el objetivo que perseguía el actor en brindar eso iba a llegar al auditorio de cualquier manera Quisiera referirme al Tano al hombre sindical transmitirles lo que él me transmitió a mí que era el espíritu gremial ese espíritu solidario ese trabajo y esfuerzo y tiempo solidario por los compañeros que estaban trabajando sin esperar ningún rédito ese trabajo que hacían todos los años todos los días en el sindicato todo ese esfuerzo ese trabajo me lo transmitieron todavía estamos luchando para que las leyes puedan contener la profesión del actor luego Filipe le dice ¿por qué no haremos una comedia en Rosario? yo la hice en Río Cuarto la hice en Córdoba fui el primer director de la comedia cordobesa fundador de la comedia de Río Cuarto y en Rosario tiene que haber una comedia bueno empezamos a trabajar hablamos con Omar Tiberti que en ese tiempo estaba en Buenos Aires nos juntamos Guarino bueno y Filipe le la redactó redactó la puso a consideración de la delegación de actores y la presentamos a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad ya teníamos un grupo formado con Daniel con Daniel Querol escena 75 el Tano fue un elemento referencial importantísimo era una persona tumultuosa con una personalidad increíble pasaba de lo de lo jocoso a lo explosivo en términos de segundos hacia ese Tano lleno de manías divertidas salidas de sopilante que mostraban te mostraban una ternura incontaminada a veces infantil y muchas veces incomprendida ¿no? en esa forma de ser del Tano en la obra los monólogos lo grababan Antonio Carrizo y Alfredo Halcón porque eran amigos del Tano Filipe y la cinta con que pasaban el sonido que lo hacía Pablo Rivuar era en un pasador de cinta el sonido ¿no? entonces no había casete ni nada de eso todavía creo y era una cinta y había que llevarla a los pueblos entonces fuimos a un cine una vez y bueno se olvidaron no llevamos la cinta pero no había aparato para pasar esa cinta entonces no había sonido y bueno el Tano Filipe decidió decir él los los monólogos y desde donde sacaba la cabeza por el agujero donde está la cámara ¿viste? la cámara de los cines viejos que tiene ese lugar donde posicionan la cámara y yo recuerdo que estaba haciendo mi dieta y lo veía que decía amanece sobre el bungalote lúrico de Inodoro Pereira y ahí era no se podía actuar de la risa que teníamos con segura no era una tentación porque era era un un rato te imaginas acostumbrado a Alfredo del Congreso amanece al Tano Filipe con las manos gritando en el medio bueno íbamos caminando con Juan Borrás que era presidente de la Asociación Argentina de Actores después de haber cenado en esos boliches de Montevideo y Corrientes cuando llegamos a Uruguay encontramos a Onofre Rovero y Edmundo Guibur yo había regresado el día anterior del sepello de Eugenio a Can Rosario entonces al verlo a Onofre y a Guibur le comento que había fallecido Eugenio entonces me cuenta Guibur le voy a contar una anécdota que realmente me impresionó siempre de todos los becarios que tuvo el Fondo Nacional de las Artes en teatro los únicos informes completos que recibí fueron de Eugenio Filippelli cuando estuvo en el Piccolo Teatro de Pilano él estaba enfermo porque esto fue en el año 89 pero se daba algo mágico que viste que se da en el arte ¿no? muchas veces él llegaba al Centro Cultural y era otra persona y salía del Centro Cultural y otra vez caía en el en el bajón como estaba muy mal él porque ya ya no tenía ganas de viajar y económicamente la cosa no no venía bien entonces conseguimos que le dieran algunas horas de cátedra en la escuela de teatro cuando estaba en Córdoba y Mitre y el Tano estaba en un estado de depresión terrible se había ido de la clase porque en un momento se le cortó el cable y no sabía qué decir bueno para curarte del todo hagamos algo juntos porque la única forma de estar vivo es laburando para vos y para mí entonces elegimos no elegimos él propuso el enganche y entonces hicimos una suerte de codirección me acuerdo que tenía este tic que ustedes ven acá estas moneditas serían otras en aquel tiempo cuando íbamos a tomar café el tic de Tano las moneditas todo el día con las moneditas las moneditas las moneditas y su agenda esta monedita era como que él a medida que hablaba no sé el juego de las monedas le daba alguna idea entonces secaba las moneditas sacaba la agenda y anotaba algo el Tano era un hombre que dejaba crear al actor no era de directores que se subían arriba del escenario te marcaban y vos tenías que imitarlo después el Tano no el Tano te dejaba crear si algo no le gustaba te lo corregía era de esos directores que se sentaba en la última fila de la sala se ponía así apoyado en su mano y escuchaba si vos cambiabas el tono de vos o algo se daba cuenta que no era el lugar donde él te había dicho que tenías que estar yo lo tengo a Filipelli como uno de los grandes representantes de la cultura argentina y especialmente del teatro independiente argentino todo su trabajo en Rosario en Córdoba acá en Buenos Aires con el Teatro La Máscara tuvo una actuación maravillosa muy fructífera y recogió varios alumnos acá y en Uruguay también usted sabe que yo estuve a punto de hacer Martín Fierro con él y con Horacio Guaraní en el Teatro el Galpón nadie más más reconocido que él porque es un hombre de la cultura del teatro independiente todo lo que hizo en esta parte de América en el Teatro en el Teatro en el Teatro Gracias por ver el video.